pues continuamos edición de miércoles ya de la hora rosa y blanca estamos en la cervecería de Abadía Márquez de Casabaldés número 73 pero estamos virtualmente, hoy lo estamos haciendo a través de manera telemática con varios de nuestros analistas habituales de cada miércoles en estas tertulias que desde siempre patrocina cierres metálicos diestra Manrique Saras hoy descansa con lo cual lo hacemos de manera telemática ¿Qué tal Manrique? Muy buenas Muy bien, encantado de estar con vosotros Hoy toca el día tranquilo, ¿no? Hoy es un día de relax Muy bien Relaxa la vida en general tiene Oscar ve sus ocupaciones, su empresa, la familia pero es un tío relajado, un tío tranquilo Hola Oscar, muy buenas, Oscar Garcedo Hola, buenas, por lo menos quisiera serlo no sé si lo soy, si os transmito esa imagen pues oye, mejor Yo creo que sí, queréis decir el moderado de las tertulias Menos moderado es Álvaro Conejo, que está en Málaga ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas ¿Qué tal? Hola chicos Bien, aquí andamos Hoy es un poco más directo, ¿no? Más claro, más directo Sí, sí, siempre me lo dicen que no tengo pelos a la lengua Bueno, también tener de todo en la tertulia para enriquecer a que le guste escuchar a Manrique o Álvaro que son más directos genial, que le guste un desarrollo del argumento más elaborado como el de Oscar o el de Diego Arribas también perfecto Hola Diego, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues un poco más de la escuela de Oscar o Oscar de la tuya, ¿no? Sí, sí, somos yo creo más moderados tenemos que optar más por el diálogo y la moderación Eso es y la concordia lo que pasa es que con un año tan malo como el que llamamos los esportinguistas es difícil ser moderados es difícil buscar algo bueno Álvaro, por ejemplo venga, para entrar ya directos ¿Qué pensamos de cara al año que viene? ¿De lo que se está hablando? ¿De lo que pueda decir mañana Javi? Hombre, no sé lo que dirá tiene que dar muchas explicaciones no sé si estas sucesivas cambios de hora y fecha de la rueda de prensa puede deberse a que se haya planteado dejar el puesto que sería lo que debería hacer porque peor no ha podido ir la temporada y como máximo responsable deportivo no solo de la primera plantilla hay que recordar la primera plantilla del femenino el B que no consiguió el objetivo casi obligado de subir a la segunda Real Federación y en la marcha del primer equipo juvenil o la cantera en general que parece que es una de las demandas que se van oyendo que se le escuchó a Abelardo o incluso no sé si fue él precisamente el que hoy decir que no podía ser que no se haya evolucionado las canteras como las de el resto del norte de España que se ven como toros a los chavales de Lezama y que aquí físicamente bueno pues necesitaban una evolución que nos ha dado él lo dijo es decir bueno pues yo creo que que debería este hombre no sé si lo ha hecho no creo que lo haga pero debería reflexionar y como profesional honrado buscar otro futuro profesional lejos del Sporting no digo de Gijón pero sí del Sporting no sé si si no van por ahí debería explicarnos los motivos que llevaron a bueno pues a la mala gestión y de la plantilla los malos fichajes de diciembre y por qué siguen el puesto y qué cambios o qué va a hacer distinto para conseguir que no se repita todo la estructura deportiva pero de arriba abajo no solo del primer tipo bueno mañana tendremos tiempo de preguntarle muchas cosas tú abres la puerta la posibilidad a la que nos comunique que nos sigue a mí me sorprendería no cuento con ello creo que yo tampoco es para hacer el balance habitual de fin de temporada la indicación me sorprendería mucho pero bueno ahí está esa posibilidad Manrique qué crees que va a decir mañana de momento y suponemos que continuará siendo director deportivo hombre yo creo que que no va a dimitir que no lo va a dejar que va a intentar seguir y yo creo que todos estos estos aplazamientos se debe a que bueno seguramente que dentro del propio Sporting habría dudas sobre la continuidad de Rico entonces pero yo creo que sí que va a seguir y luego lo que comentabais yo creo que lo que comentaba Álvaro yo creo que hay que exigir sobre todo responsabilidades del primer equipo porque en las categorías inferiores yo creo que un día que invitamos a Rogelio no sé si recuerdas que vino la tertulia de la abadía Rogelio nos estuvo explicando un poquitín aquel día lo que él es un gran conocedor de cómo funciona Mareo de lo que nos había sucedido este año dijo que había sido un año muy complicado para todas las categorías del Sporting por la pandemia porque el Sporting había tomado una serie de determinaciones que otros equipos no tomaron con respecto a entrenamientos y demás y que eso había pesado mucho en el rendimiento de todos los equipos inferiores entonces yo esa explicación que dio Rogelio me convence porque es un hombre que para mí tiene credibilidad entonces yo creo que este año es el momento de exigir responsabilidades sobre todo por la gestión del primer equipo que fue lo que decía Álvaro desastrosa y el tema de la cantera vamos a dejar el año que viene y es como lo que comentaba Rogelio que había que dejar este año porque fue un año muy difícil para dos chicos y bueno a ver si el año que viene las categorías inferiores vuelven a donde tienen que estar y vuelven a liderar el fútbol asturiano que se produjo ese pequeño sorpaso del Oviedo en algunas categorías y bueno eso hay que intentar corregirlo yo estoy convencido de que ese argumento es la clave de por qué ha ido tan mal toda la cantera del Sporting no el primer equipo pero si es del filial hacia abajo yo creo que es la clave ahora bien no han parado porque lo haya dicho nadie lo han parado porque el club ha querido que pararan siendo uno de los pocos equipos en Asturias pero Rogelio lo explicó había sido un club que había cumplido con la normativa de manera exquisita aunque otros no lo habían hecho que era su responsabilidad pero que el Sporting lo había cumplido con lo que las autoridades sanitarias habían indicado entonces hasta ahí hay que darle hay que darles pues hoy un margen eso es un debate entre cumplir 100% lo que recomendaban las autoridades o tener perjuicio deportivo en el futuro después de un año y pico parados chavales entre 8 y 19 años que había chicos que con edades muy jóvenes que tenían un sobrepeso de 5, 6, 7 kilos entonces que eso iba a pesar mucho y nunca mejor dicho sí, sí correcto pero bueno fue política de club en ese sentido bueno seguimos con la ronda de pareceres de la predia de la comparecencia de prensa de Javier Rico Oscar no sé qué decirte adivino no soy y lo que no sé los motivos a mí lo que me extraña es esa anulación es decir que al final que tiene qué ha tenido que poder hacer Rico estos días como para anular esa rueda de prensa es decir que su trabajo es ese si una vez que en agenda pones que vas a hablar entre los medios tal día salvo que haya tenido que anular porque esté cerrando el fichaje de no sé quién o el traspaso de no sé quién y sea prioritario que esa mañana esté a eso bueno si la explicación es esa me la puedo creer déjame que te lea que te lea a todos exactamente lo que nos comunicó el Sporting a las 7 y 6 de la tarde del lunes cuando estaba previsto que hablara el martes en horario concreto nos dicen buenas tardes compañeros la rueda de prensa de Javier Rico no será mañana os pidió disculpas por el cambio hemos apurado todo lo posible por si al final se podía hacer mañana pero por motivos de trabajo no podrá ser la idea es hacerla el jueves que te da las disculpas y nos lo comentan el día antes por motivos de trabajo del director deportivo sí hombre pero yo siento que esa rueda de prensa también forma parte de su trabajo entonces como no es que esa rueda de prensa la dé por ocio también la da por trabajo es cuestión de que en ese martes que iba a dar la rueda de prensa ha priorizado otras funciones o otras cuestiones que no eran la rueda de prensa bueno pues si es una cuestión de que está cerrando un traspaso o una compra o una venta se puede entender si no a mí desde fuera me suena a que lo que iban a explicar no saben muy bien cómo explicarlo o ha cambiado algo y entonces quieren dos días más de margen para ver cómo lo explican es un poco lo que a mí lo que yo intuyo pero bueno que no deja de ser una intuición yo que sé lo que ha pasado ahí pues los jueves que nos cuenten le preguntaré mañana será la primera pregunta supongo oye porque no pudo ser el martes la comparecencia de prensa que había tan importante que hacer que al final nos escuadró a ver a la afición tenemos ganas porque es una semana en la que no está pasando nada más que algunos rumores algunas cosas lo que pasa que nos escuadró un poco a nosotros porque teníamos planificado ya el planning de la semana horarios pero bueno eso es cosa nuestra es trabajo de ellos pero es trabajo vuestro también entonces no sé yo en mi trabajo a mí me fastidia mucho cuando me modifican las agendas a última hora que a mí alguien me llame para decir oye mira la reunión que teníamos mañana va a ser el jueves ya pero yo mañana ya te había hecho el hueco y ahora resulta que te lo tengo que hacer el jueves otra vez oye yo siempre te llamo los miércoles a las 11 entonces por eso te digo que las cosas están bien planificadas y bueno y hombre está claro que siempre hay imprevistos y que tenga que haber modificaciones por cuestiones pero yo no sé hasta qué punto esta modificación viene por un imprevisto ineludible o viene por algún cambio que no sabían cómo explicar y que querían 48 horas más bueno no sé de todas maneras mañana saldremos de dudas yo para seros sinceros no veo las horas de que este hombre diga que abandona el club y lo digo y me llaman moderado y fíjate si estoy siendo claro ahora no veo la hora de que abandone el club uno por la temporada que se hizo otro porque ya no me gustó el año pasado cómo gestionó sobre todo la salida de Javi Fuego la relación con varios jugadores y luego porque hay otro tema no quiero que se reviva lo que ya se vivió entre el Pitu y Nico y me da la sensación de que si sigue el Pitu y Javi Rico acaban mal entonces también tendrá Nico este Abelardo que reflexionar él llega aquí para hacer y deshacer y yo os lo digo en todas las tertulias estoy de acuerdo con que el entrenador tenga potestad para elegir a sus hombres ¿vale? porque es el que se juega el puesto y porque además en este caso fichamos a Abelardo y lo convencimos para venir con esa idea de que fuera él el que tuviese mucho peso a la hora de elegir los jugadores ¿no? pero bueno siendo así siendo así Abelardo también tendrá que ver que ya la otra vez acabó mal con el director deportivo si ahora vuelve a acabar mal con el director deportivo igual es que hay algo que el Pitu no está gestionando bien también esperemos que no pase pero yo creo que ya te digo lo que no se puede hacer es vivir en conflicto permanente y yo creo que Javi Rico ha tenido muchos conflictos desde que está no ha gestionado ya no es cuestión solo de su trabajo sino es cuestión de sus formas y creo que no ha tenido las formas adecuadas y hay muchas cuestiones en las que hay desencuentros y lo primero para trabajar bien es trabajar en buen ambiente trabajar en paz ¿vale? y cuando todos estamos relajados el resultado del trabajo seguramente es mejor que cuando estamos crispaos y cuando estamos pegándonos por pequeñas parcelas de poder a ver quién manda más y todas estas cosas y me da la sensación de que en el Sporting está habiendo demasiado de esto y también te digo que en el Sporting últimamente no nos sale ningún director deportivo bien con lo cual creo que algo se está haciendo mal que no es cuestión solo del director deportivo porque no puede ser que aquí Nico lo hizo bien fuera y llega aquí problemas con Abelardo Torrecilla venía de algún éxito y también de algún fracaso pero nos parecía un personaje que no había por dónde cogerlo ahora tenemos a Javi Rico y casi pensamos lo mismo o sea tenemos un director deportivo y siempre estamos deseando que ese director deportivo se vaya claro porque es que año tras año salen malas cosas es el problema entonces como el presidente no se va a las cosas se genera mal ambiente hay peleas con desencuentros cuando no es con la directiva es con jugadores clave cuando no es con el entrenador entonces coño a ver si nos serenamos todos un poco y yo creo que en este mundo del fútbol sobran demasiados egos de verdad o sea todo el mundo debería de ser más humilde aceptar también que no solo mandas tú sino que también hay otro con el que te tienes que poner de acuerdo y tener esa capacidad para ponernos de acuerdo y trabajar en buena sintonía que desde luego poco nos están demostrando de esto en el esporte correcto me falta la opinión de Diego Arribas sí pues mira yo que soy profe estoy acostumbrado a una cosa que son las excusas lo típico alumno que te llega sobre todo ahora el perro me come los deberes el piano y de ese estilo y de todas que ahora que estoy sobre todo con los trabajos fin de curso el es que cuando me llega uno es que yo yo ya me pongo a temblar y yo lo que me temo es que mañana la rueda de prensa va a ser un montón un montón de excusas un montón de excusas de yo ya oye te los traje a Johnny y estabas estos encantados todos pedís que echamos a Gallego y lo echamos que te culpa tengo yo de que Calavera no sé qué que culpa tengo yo de que bueno todo ese tipo de cosas yo creo que no se va a ir ni de casualidad yo no conozco para nada en el personal a mí me da la pinta de que yo no le compraría un coche segunda mano eso lo tengo claro pero bueno no lo sé ahora como profesional desde luego es fracaso absoluto o sea hemos vivido una temporada que ahora yo creo que nos ha pasado un poco el susto y como nos ha pasado un poco el susto estamos como un poco más tranquilos y ya lo vemos todo con otros ojos pero van a ser un montón de excusas una tras otra él no va a tener culpa de nada dirá que salió mal la cosa pero que bueno que oye que este año es otra temporada y yo creo que además bueno hay que mirar hacia adelante yo creo que mirar al futuro lo que se está un poco bajuntando de lo que se va a hacer la temporada que viene a mí a priori ya no me gusta te lo digo ya desde ya empezar a repescar a Bernardo a Sergio Calavera que dice que se quiere quedar claro hombre yo también me quiero quedar claro yo si yo me toco ganando lo que está ganando Calavera que no lo van a querer en ningún sitio no sé por eso bueno igual él tiene contrato no no escucha Diego él tiene contrato con el Girona y puede volver allí lo que pasa es que es verdad que el Girona puede rescindirle pero de mano él podría cobrar y ganaría más en el Girona que en el Sporting pero se vive bastante mejor en Gijón eso casi seguro seguro casi seguro entonces claro aquí no podemos depender de yo me quiero quedar yo Bernardo Sergio bueno no sé no sé oye luego las cosas habrá que ver cómo salen el pasado va a ser excusas y el futuro es lo que yo me parece que este verano todos siempre se dicen eso de nos espera un verano largo en el Sporting yo creo que este verano va a ser más que largo porque todo lo que hay que hacer la cantidad de cosas que hay que hacer la cantidad de cosas que hay que trabajar yo creo que ya están yendo tarde o sea te lo juro aunque hayan pasado solo un par de semanas yo creo que había decisiones y cosas que bueno igual hoy igual mañana nos sorprenden llega para allí Javi Rico y nos anuncia fichajes y rescisiones y dice que se va y un montón de cosas maravillosas no lo sé no lo sé pero vamos yo estoy seguro ya lo veréis mañana como van a ser un montón de excusas una tras otra oye igual mañana nos dice oye hemos fichado ya a este, a este, a este y hemos rescindido a estos tres escartes y van a subir estos del Pileal y nos queda una plantilla bien guapa a 9 de junio quién sabe pero no tiene pinta imagino que se irá por los teores un poco porque además como estamos toda la prensa de uñas ya vas a ver que va a tener que ir con escudo antimisiles porque vamos a preguntarle de todo lo que pasó este año sus debes y haberes con más negativo que positivo lo de los fichajes de invierno su relación con no hay calleja la clasificación del equipo lo de Javi Fuego o sea muchas cosas muchas cosas que hay que preguntarle y claro hombre hemos firmado hasta 2025 a un montón de canteranos en el mercado valen tanto dinero no hemos vendido a Yuka no hemos vendido a Pedro bueno espérate espérate a ver que el verano este como dice Diego va a ser muy largo que te quería decir que yo os decía en la intervención anterior que no veo las horas de que Javi Rico se vaya pero estoy convencido de que no se va a ir que la rueda de prensa no es para anunciar su adiós porque si fuera para anunciar su adiós ya lo sabríamos el club este año con mucha celeridad al día siguiente de acabar la liga aclaró con qué jugadores se contaba con qué jugadores no se contaba y cuáles eran las líneas maestras que marcaba el nuevo proyecto si el director deportivo no hubiese continuado y se pudiera apostar por una persona nueva yo estoy seguro que en ese comunicado también se diría y luego a lo mejor hay una rueda de prensa de despedida o no o hay un simple comunicado escrito y ya está pero por eso te digo que si ya no se anunció que Javi Rico iba a dejar de ser el director deportivo del Sporting no creo que se anuncie no creo que la rueda de prensa de mañana sea para eso ojalá sea para eso pero no lo creo bueno ver veremos lo que dice mañana lo escucharemos y por supuesto lo pondremos aquí en la hora roja y blanca y analizaremos todo lo que nos cuenta mañana el director deportivo oye es más noticia Oviedo más Enrique últimamente que Gijón y eso que ahí acabaron bien pero ahora están sin entrenador sin director creo que ya tienen medio un director deportivo el máximo accionista que estaba para allá para México y nosotros que tan mal acabamos la temporada tenemos entrenador supuestamente director deportivo también y un proyecto y un proyecto que espero que nos cuenten pero parece que está más encauzado a pesar de todo el sporting a día a día de que lo vio empiezas a hablar del Oviedo y me preguntas a mí qué caso no me queda a Jürgen a nuestro Jürgen Club a Jürgen al Jürgen en particular sí de aquí de la hora roja y blanca hombre yo creo que lo del Oviedo no tiene muy buena pinta la verdad cambio de tiro deportivo Ziganda que parecía que empezaba a funcionar el Oviedo se va parece ser que no le ofrecieron la renovación que se reunió con el presidente y no le dijo nada de continuar y se va un poco así por la puerta de atrás dicen que tienen amarrado a Bolo creo que estaba este año en la ponferradina ¿no? Amarrado no sabemos ayer nos dijo Loren Castro aquí en el programa que era el elegido digamos por quien sea el Oviedo que lo tenían medio hecho con Bolo no lo sé si es verdad o no pero bueno yo me la creo por las gafas de Bolo acordaros de las gafas de Bolo ¿cómo eran? pero el color de la ponferradina ese también ah el color de la ponferradina era ese sí parece que tenemos nosotros más encarrelado ahora el equipo con Abelardo y tal a ver si se da la vuelta la tortilla lo que os comentaba antes en categorías inferiores y en el primer equipo que yo creo que es lo que va a ocurrir porque es lo que suele ocurrir siempre después de un año malo el Sporting un año bueno y ellos después de muchos malos uno bueno a ver qué pasa hombre otra cosa no al menos en los derbis a Abelardo se le da mucho mejor con el filial el filial arrasaba el primer equipo de Loviedo bueno ellos no lo llaman derbi pero para nosotros era un clásico un clásico de los 2000 y de la década de los 10 el derbi del filial ahora mira dónde está el filial de ellos encima del del Sporting una categoría más y encima lo que lo que acarreó que no subiera ningún asturiano más el descenso del cifrón industrial la preferente bueno tal y como está montada la federación española con es que no sé que el décimo tercero de una liga de 20 baje de categoría parece una barbaridad pero bueno así está está montado lo que le ha pasado en Lealtad que empató con el Alfaro pero como el Alfaro quedó segundo en Lealtad tercero cuando la liga de ellos será creo que de 16 o de menos equipos de aquí de 20 bueno un montón de cosas que arreglaríamos Diego de todos esos nombres que estamos sonando decías que no te ilusen a mucho pero de los no de todos los que pasaron por aquí de los que no han pasado pero que tienen cierta edad hoy el Sanjurjo Tomás Pina Ibai Gómez no sé a mí me gusta el lateral izquierdo que era de la Ponce Fradina precisamente un jugador bueno a balón parado además ha metido algún golazo a final de temporada de falta es que los demás la verdad Ibai lleva un año sin jugar Ibai es un buen jugador a balón parado tiene un buen toque de balón fíjate si lleva sin jugar que se metió a youtuber y tiene no sé cuántos millones de seguidores Ibai en una carrera igual le ganó te quiero decir o sea Tomás Pina no sois muy mayores no pillasteis mi broma no me ilusiona de otro Ibai no me ilusiona mucho ninguno la verdad te engañaría si te diría lo contrario nunca se sabe luego porque igual fichas a Tomás Pina y a Sergio Álvarez y te formas un centro del campo maravilloso a mí no me apetece mucho la verdad no es una cosa que me ilusione gran cosa pero es que igual tampoco se puede hacer mucho más entonces lo que está ganando es hacer un equipo yo es que más me sorprende porque precisamente el Sporting yo creo que lo que menos necesita es centrocampistas mediocentros quiero decir yo vamos por supuesto necesitamos centrales tres yo creo que tres por lo menos se necesita un lateral derecho si dicen que no va a contar con Bogdan ni con Calavera necesitas un lateral izquierdo o dos y yo sigo pensando que el Sporting necesita dos delanteros un extremo el extremo que llevamos buscando diez años y un delantero para mí y un delantero bueno quiero decir un delantero que me tapones que complemento de yuca o como queráis llamarlo ya sabéis que yo no soy muy fan de yuca entonces no ya sé que a veces contra esto lucho contra la gente pero yo creo que Sporting necesita un delantero bueno tiene uno y ahora uno bueno es mi opinión pero claro los nombres que salen antes de conectarme vi Sergi Enric es que es que de verdad bueno claro es que yo que quiero yo claro yo me gustaría fichar a Lewandowski pero no ese me parece que no va a venir entonces te voy a decir entre Sergi Enric o Eric Ramírez o Bertin que ya acabó contrato o Campuzano que le están buscando salida me parece que sería subir un poquito el nivel al menos en cuanto con el suplente de yuca si quieres me da igual pero subirías el nivel otra cosa es que por venir Sergi Enric haya que vender a Pedro se venda Manu a Villalba no sé quién ese es el problema igual Peco de que quiero hacer un gran equipo y de optimista no me ilusionan pero bueno igual es lo único que podemos hacer si es lo único que podemos hacer y lo que podemos hacer es Sergi Enric pues adelante yo creo que el Sporting no puede tirar una temporada con un yuca delantero sinceramente como único delantero yo no a ver ya sabemos lo mismo me parece que a mí no me gusta pero bueno para segunda cumple y yo pero yo creo que con el solo no podemos tirar el Sporting yo creo que los grandes equipos se basan en un buen portero un buen central un centrocampista y un delantero ahora mismo yo creo que centro del campo es lo que mejor tenemos cubierto de defensas centrales estamos pensando en recuperar a Berrocal porque yo creo que estamos en la política de lo malo conocido entonces me parece que Tomás Pina Tomás Pina que le viene a quitar el puesto a quién o es que vas a vender a Pedro y a Grajera ese es el problema que estén buscando un centrocampista así salvo que Abelardo quiera un perfil Javi Fuego que diga venga los tres que tengo Grajera, Pedro Rivera y uno veterano que juegue o no juegue pero que esté ahí saliendo Nacho Mende por todo lo demás como vengan tres mediocampistas veteranos Sergio, Tomás Pina no sé quién es que alguno va a salir alguno va a salir traspasado esa es otra pregunta vamos rápido una ronda que os hago de traspasar a alguien ¿a quién nos daría menos pena Álvaro de traspasar de lo que se viene hablando entre Guille Rosas Grajera, Pedro Manu Villalba Yuca entre esos seis Villalba ¿no te importaría que lo compráramos en medio millón y se vendiera en ¿cuánto se puede vender Villalba? tres, cuatro ¿crees que íbamos a bañar al levante tanto? Villalba Villalba y Grajera ¿y Grajera también? ¿no te importaría? bueno sí, porque mira simplemente es una cuestión lo de Grajera evidentemente es un chaval que tiene mucha proyección está en la sub-21 pero es un perfil que al final más o menos ya tienes a uno en plantilla que es Rivera que le puedes sustituir pero Pedro que yo siempre he dicho que yo siempre he sido pedrista y que es capitán y siempre he dicho que es el capitán general ¿quién tienes que construir a juego? si no tienes a nadie es que como lo vendas ¿quién vas a traer? Tomás Pina Tomás Pina bueno, Tomás Pina está por demostrar que sepa construir juegos como sea un perfil o el Sanjurjo de 36 años puede ser otro perfil así también sí, pero no lo veo Oscar ¿no llorarías mucho si se vende alguno de estos? ¿a quién venderías tú? yo a Villalba y a Manu y entre los dos a Grajera sí, yo vendería los dos yo vendería los dos de quedarme con uno toda la liga pensé o la primera vuelta pensé que de quedarme con uno me quedaría con Villalba me parecía un jugador más completo para la segunda división después de ver la temporada completa desde luego si me quedo con uno me quedo con Manu ¿vale? pero yo creo que uno por falta de compromiso Villalba y otro porque teniendo todo no termina de romper y no termina de hacer las temporadas que creo que su calidad pues tendría con su calidad tendría que haber dado mucho más yo creo que con la calidad que tiene en primera tendría que jugar en equipos de la parte baja y no juega y es la segunda vez que está en el Alaves y no la rasca y con nosotros ¿ha estado bien? sí ha estado bien pero ha estado al nivel que esperábamos yo creo que no sé que Manry lo quiere mucho pero yo creo que no que ha dado menos de lo que esperábamos de él entonces yo creo que viendo la forma en la que quiere jugar Abelardo no me daría pena prescindir de los dos de Manu y de Villalba luego el tema de Grajera de prescindir de alguien del medio del campo digo Grajera porque entiendo que por Rivera no vamos a poder sacar traspaso y por Grajera sí ¿vale? porque si pudiera traspasar a uno traspasaría antes a Rivera que a Grajera también lo digo pero creo que por Grajera pagarían y por Rivera como que lo dudo entonces bueno lo hago por un orden de prioridad en el sentido de que creo que el Sporting tiene que sacar algo de líquido porque si no nos va a ir mal y que ese perfil del media punta no es imprescindible para la forma de jugar de Abelardo y el pivote defensivo el rol que hace Grajera lo podemos encontrar en el mercado en un hombre veterano que te cumpla un poco esa función y creo que al final de los nombres que estáis diciendo ojalá viniera alguno de los tres de Sanjurjo Pina o Sergio pero es que como mucho va a venir uno no soñéis no van a venir dos porque no tenemos si no saldrían más oye que nos quedamos con muy poquito tiempo me faltan Manrique y Diego Manri ¿tú a quién no venderías o a quién no te importaría que se vendiera? Mira yo creo que el hombre el hombre a vender es Villalba y luego si tiene que salir otro que saldría es Grajera porque yo creo que Rivera está a un nivel similar y si viene Sergio pues sobra lo que comentaba Diego antes tenemos gente más que de sobra entonces yo creo que la salida lógica sería Villalba y Grajera y si no dice el dinero pues a lo mejor también tiene que salir Mariño pero yo creo que Manu ya sé que tengo cierta pasión por él y los números están ahí el año pasado hicimos séptimos y este año quedamos los 17 y la plantilla es la misma cambiando a dos jugadores entonces yo lo tengo muy claro eso es verdad eso también es un dato a tener en cuenta y que por lo que el Sporting va a pedir por Manu no será tan fácil como lo que puede pedir por Villalba en función de la inversión que ha hecho por cada uno de ellos con lo cual será más fácil sacar 3 por Villalba que 5 por Manu entiendo yo también Diego yo desde luego no vendería ni a Guille ni a Pedro Díaz eso seguro me parecen imprescindibles y fundamentales para el equipo y por Manu o por Villalba a mí me gustaría poderme quedar con uno de los dos sinceramente yo defiendo que son buenos jugadores es verdad que Villalba lo que hablamos del compromiso que no lo dio y Manu que está por ver a mí me parecen dos grandes jugadores pero habrá que ver cuánto nos dan por ello cuánto nos ofrecen porque eso de traspasar es muy bonito pero alguno traspasar con un sable o poco más lo traspasamos vamos a traspasar a Villalba cuánto nos dan vamos a traspasar a Manu es que algunas veces luego lo que haces al final es ahorrarte la ficha y das gracias entonces yo vamos yo lo tengo claro que yo si pudiese me quedaba con uno de los dos o con Manu o con Villalba sin duda ninguna y Grajera pues bueno si hay que sacrificar un peón sacrificaba a Grajera sin duda porque el mediocampo yo lo veo más cubierto y claro si Oscar dice por Rivera que te van a dar si por Rivera no que te van a dar para que se bañan vino libre no se pago traspasos tuvo muchos clubes lo conoce toda España y no la han querido en ningún sitio aquí esperemos que se centre y acabe rindiendo como se esperaba en su día desde juvenil que iba a rendir pero no el traspaso por Rivera es ahora mismo vale cero en el mercado mira me sumo yo a esto no lo habéis nombrado nadie yo vendería por encima de todos a Yuca no porque no me guste ni más ni menos es para que ha mejorado ves sino porque le queda un año de contrato y si se vende un delantero por 4 millones que puede costar 3 y medio 4 yo creo que por ese dinero te traes un par de veteranos buenos de la categoría que te garanticen 20 goles o 15 goles se te vendió 14 este año un año muy bueno y dos antes horribles entonces yo creo que es el que primero vendería siempre y cuando no traigan a Álvaro Vázquez claro para entendernos ni a Eric Ramírez que traigan a alguien fijo conocido contrastado ni a Campuzano versión 2-0 bueno pues también también un poco en eso pero en ese sentido sí señores que nos quedamos sin tiempo un placer siempre las tertulias de la abadía con cierres metálico-riestra hoy lo hacemos de manera telemática con Manrique Saras Oscar Carcedo Diego Arribas y Álvaro Conejo hasta la semana que viene chicos chao bueno que viene